Hola homosensuales sexy Soy Alvan Darry Hoy no hay tema Hoy quiero hablarles un poco de mi Lo que pienso y de porque comencé a grabar Responder un poco los comentarios que me dejan Si no te interesa este video No quieres escuchar lo que digo Cambia de canal No, no, no cambia de canal Ahora ultimo me sorprende muchisimo Que cuando subo un video Y tengo que subir otro video Se me hace la semana cortisima Son super poquitos los videos que llevo Pero de verdad me alegra y me llena mucho Leer los comentarios y ver los likes Adoro cuando comienza la semana Y las personas que me siguen me preguntan De que chucha voy a hablar en el proximo video Me sugieren un monton de propuestas Para poder grabar y de lo que quieran escuchar Al igual hay mucha gente que me comenta Y se cuestiona que por que estoy grabando O por que hago ridículo O por que hablo pura hueá Sinceramente me llena mucho grabar Me alegra, me apasiona Y me llena saber que le puedo alegrar el día Aunque sea a una persona Amo, 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 amo Que comenten Que den su sugerencia Yo siempre trato de hablarles Y responderle a todos Y si me llegan solicitudes Aceptarlas Comenzé a grabar estos videos Porque quiero romper prejuicios En la sociedad homosexual Por lo general se habla mucho De la discriminación homosexual En Chile la homosexualidad Es un tema super complicado Y super discriminado Tenemos el ejemplo De la unión civil Del año 2003 Que se están proponiendo Muchas propuestas Entre los congresistas Para poder reconocer A las parejas del mismo sexo Pero siempre la iglesia católica Y evangélica Que se oponían Al reconocimiento De parejas Del mismo sexo Y recién en el 2011 Fue presentado Un proyecto de ley Que creaba El acuerdo de la vida en pareja Esta ley fue publicada De forma oficial Recién el 13 de abril ¿Qué quiere decir todo esto? Que durante muchos años Siempre han existido prejuicios Ante la sociedad homosexual Y muchos temas tabú también Nosotros merecemos tener Los mismos derechos Y beneficios Que cualquier otra persona A raíz de todo esto Que exigimos igualdad Que exigimos Que no nos discriminen Quiero romper Y aportar un granito A la sociedad homosexual Porque entre nosotros Existe una discriminación enorme Estoy súper en contra De la discriminación Que existe entre nosotros Los gayes De que si tienen plata O si no tienen plata Que si vives en un En un barrio Top O si vives en un barrio Picante Si eres bonito O si eres feo Si eres gordo O flaco Si te ves afeminado O eres tapado De que si eres pasivo O activo Que si te vistes de mujer Que si te vistes Con ropa de Zara De H&M Que importa Porque existe eso Entre nosotros Siendo que nosotros Exigimos a los heteros Que nos acepten No somos capaces De aceptarnos Nosotros mismos O sea Pedimos eso Pero hacemos lo mismo Es muy cierto el dicho No soy monedita de oro Y estar aquí grabando No es fácil Porque sé que no puedo Gustarle a todo el mundo Y todos tenemos derecho A opinar Si nos agradan O no nos agradan Las cosas Hago esto Porque me choca Que siempre tenga que haber Un prototipo para todo Que si no eres bonito No puedes salir en un video O si eres muy afeminado O te critiquen Basta De verdad Basta Hay gente Que ni siquiera Se toma la molestia De analizar el contenido O la calidad de los videos Que la primera Por el simple hecho De que no le guste fondo Publican Weas Super Pendejas Así como ¿Para qué? Está bien Dar nuestra opinión Pero Por cosas concretas O con fundamento Hay gente Que me encuentra Muy sobreactuado Pero es parte Del histionismo No No Si Es wey Si Yo no tengo experiencia En actuación A lo más Participe en una obra De teatro Como árbol Pero el hecho De estar grabando Aquí atrás Y me gusta Por eso lo hago Y me apasiona Aunque lo haga mal Las personas Aprendemos con el tiempo Y nos vamos puliendo Creo Trato de hablar Mis propias experiencias O contarles cosas Super estúpidas Pero esas cosas estúpidas Son las que nos pasan A todas las personas Y por eso Que mejor manera De reírse de uno mismo Y disfrutar de la vida O sea Si Valoro todos los comentarios Buenos y malos Porque así Me voy haciendo una idea De las cosas que le gustan De lo que estoy haciendo bien De lo que estoy haciendo mal Que he hecho muchas cosas malas Muchas cosas malas Y muchas cosas malas Gracias 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 A todos mis suscriptores Que son poquitos Pero para mí Son un montón De verdad Gracias a Claudio De Farándula Gay Por darme la oportunidad De subir mis videos Al canal de Farándula Gay Y romper prejuicios Como dije recién Romper con la discriminación Entre nosotros mismos Y gracias a ti Por estar viendo este video Hasta el final Y ojalá Poder haber llegado A todas las conciencias De mis homosensuales Sexys Besotes 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 Y nos vemos la próxima semana Bye 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 Bye